El corazón se turbe, crece en Dios y en Dios. El corazón se turbe, crece en Dios y en Dios. El corazón se turbe, crece en Dios y en Dios. El corazón se turbe, crece en Dios y en Dios. El corazón se turbe, crece en Dios y en Dios. El corazón se turbe, crece en Dios y en Dios. Jesús ya muy pronto volverá. Jesús ya tienes. Jesús ya tienes. El corazón se turbe, crece en Dios. Jesús ya tienes. Jesús ya tienes. Jesús ya tienes. Jesús ya tienes.